Ahí, 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 dos, 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 dos ¿Cómo está en Zócalo? ¿Cómo está la banda? Chingón el grito de esa bandera que está hundeando ¡Arriba México, señores! Arriba el ambiente sonidero Este evento, antes que cualquier cosa Es para Sonido Tacuba ¡Fuerte aplauso hasta donde quiera que esté! Porque este evento lo iba a vivir Y por causas del destino Ya no se encuentra entre nosotros Gracias, recibir los micrófonos de un maestro Que toda la vida lo hemos visto Pues ni menos como el gran maestro de la zona poniente Don Mario, mis respetos Sonido 64 Estar a un lado de otro de mis grandes maestros Como lo es el Macana, Sonido de Islandia Maestro y mi primo familiar De verdad que no tiene, no tiene nombre Y estar con este público maravilloso Pues menos Vamos a iniciar, jóvenes Bienvenidos ¿Todo listo? ¡Va a iniciar la rumba! ¡Va a iniciar ya! Estamos checando ya los últimos niveles Estamos checando ya Pues nada más y nada menos hoy La música del vinil No tenemos aquí el centro Pero bueno, vamos a poner este bonito fondo Especialmente para iniciar ya Con música rumera Hoy Estamos nerviosos Pero contentos Estamos felices Vamos a comenzar ya Bienvenidos Todo listo ya Rumba caliente Amigos, mamás y caballeros Vamos a iniciar con este bonito tema Aquí se viene a disfrutar Los saludos sobre la marcha Porque hay toda la banda Ni menos ni menos Se ha descolgado este programa Y lo vamos a hacer de esta bonita manera Escuchen que ritmo Escuchen que sabor Aquí iniciamos Nos dice Escuchen mi ritmo ¡Vamos a bailar! Señoras y señores Como mi ritmo Lo hay dos Aquí iniciamos ¡Mira qué sabor! ¡Aquí va! ¡Vamos a bailar! ¡Que se abra la rueda! ¡Que se sienta en el ambiente sonidero! ¡Vaya! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira! Esto es dedicado para Jime ¡Machi! ¡La gozadera! ¡Pequeña Luciana! ¡La gozadera! ¡Vicore! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya nos acompaña la gente de este calco! ¡Ese famoso Charmín! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Va a gozar! ¡Llegó Joel de Cuernavaca! ¡Se trajo a la poderosa! ¡Va a huarachar! ¡Llegó el surdo! ¡El conjunto tropical! ¡Llegaron a 13 de haces! ¡Va a gozar! ¡Ajá! ¡Va a bailar! ¡Ya está bailando el doctor Simi! ¡Va a huarachar! ¡Va a huarachar! ¡Va a huarachar! ¡El conjunto tropical! ¡Así se goza! ¡Así se goza! ¡Como mi ritmo no hay dos! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó la casita temiteña! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Eso es en el bander! ¡Valve! ¡Tiene la gente de San Miguel de Otoño! ¡Vámonos! ¡Sulce el cielo! ¡Con ese piano para toda la gente de la zona poniente! ¡Para Cana de Iztacaico! ¡Va a bastantes locos! ¡Ajá! ¡Para el bander y el combo callejero! ¡Para Mónico Campo! ¡Sabor! ¡El famoso pay! ¡Eso es en el mismo salsa! ¡Suena sabroso! ¡Sopa la banda de Larenal! ¡Ya nos acompaña Oso Dancer! ¡Venga sabroso para Silvia! ¡Mari! ¡Marda! ¡Mili! ¡Yola! ¡Helena! ¡Car! ¡Sandra! ¡Claudia! ¡Mónica! ¡Cada la familia Zona de! ¡Oye ese piano! ¡La gozadera! ¡Oye ese piano! ¡Sulco el Atlético de las Zones hoy! ¡Vaya sabor Macondo! ¡Échame la mano Macondo! ¡Échame la mano Macondo! ¡Viernes 21! ¡Viernes 21! ¡Cóndor Verraco! ¡Rumba Calimbe! ¡Yuno Chimensidad! ¡Ajá! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Cristi Jackson! ¡Vamos! ¡Ese famoso cuero! ¡Ya llegaron mis ajados los Kinks! ¡Llegaron mis ajados los Kinks! ¡Rinconcitos de Tepito! ¡Llegaron los Legítimos! ¡Ya nos acompaña viajadita! ¡Mira! ¡Abraz! ¡Sonrisas! ¡Ajá! ¡Ya llegó! ¡La Bamba! ¡Abrós! ¡Para el Derman! ¡Carrícalo Oriental! ¡Ese clima en la presa y sonido timbalero! ¡Para los Kibuki 180, pelear de los Bayos! ¡Suena! ¡Échale el sabor! ¡165 Chicas Latins! ¡Y el socio de la Panamericana! ¡Como mi ritmo no hay dos! ¡Satira! 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 ¡Como mi ritmo no hay dos! Así nos presentamos jóvenes de más y nada menos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México ¡Qué gusto estar! Pues ni menos ni menos con toda la gente sonidera ¡Qué gusto estar! Pues nada más y nada menos en este programa viendo a tanta y tanta y tanta gente del ambiente sonidero que la verdad pues el propósito se ha logrado la plancha desde aquí se ve espectacular ¡Qué bueno que están todos y cada uno de ustedes! Estamos más que contentos en este programa para Producciones de Noche como siempre para Retro para toda la gente que ha apoyado pues este ambiente tan bonito que es el ambiente de nosotros el ambiente del barrio, de la calle el ambiente de los sonidos un saludo a todos para toda la gente que nos acompaña de la colonia Más así señor en este día así es que mis amigos continuamos adelante música con el sabor acostumbrado ahora una cumbia que suena una cumbia que suena ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ahí le va! Esto es para que la goce el Zócalo de la Ciudad de México para que la goce bonito algo que hemos traído ni más menos para este día especial ¡Para que la goce el Zócalo! ¡Una cumbia zocaleña! ¡Para que la goce todo el mundo! ¡Rumba caliente! ¡Escúchalo! ¡Que se quede presente! ¡Para que la goce todo el mundo caballero! ¡Oye Lucio! ¿Esta cumbia la trajiste para que la goce todo el mundo? ¡Sí señor! ¡Báilalo y siéntelo! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Agua! La gozadera La gozadera ¡Siéntela! ¡Cumbia zocaleña! ¡Hoy nomás! ¡Que sabor! ¡Egasado! ¡Egasabe! ¡Todos los Pinson! ¡Sonatlacli! ¡Van a Laiker! ¡Pachitos 13! ¡Hoy nos acompaña! ¡A un lado estamos del maestro! ¡Echale a Dolmario! ¡Echale a Dolmario! ¡Luego echas novio! ¡Ah! ¡Nunca cambiaste Mario! ¡Ahí va! ¡Cumbia zocaleña! ¡Aquí en el Zócalo! ¡Que se quede presente! ¡Ahí va! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ahí va! ¡Esta es la casita pepiteña! ¡Para todo el estar técnico del 64! ¡Qué bonita cumbia para el famoso pique! ¡Ajá! ¡Cumbia zocaleña! ¡6-4 junio de Tacumaya! ¡Yampeca 1! ¡Para Polvo! ¡Y la banda Barrio Norte! ¡Regresa el otro cachito! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Perecha el otro pedacito! ¡Vaya sabor! ¡De babas! ¡La huelita y los patos locos! ¡Vada la gente de Vista de Salsa! ¡Ya como callejero! ¡Es de Pacha y de Calavera! ¡Gente de la Pacha! ¡Es la broma! ¡Familio Zárate Carvajal! ¡El famoso Villanueva ya está presente! ¡Vámonos, Cristi Jackson! ¡Sí, señor! ¡Dedica a ser especialmente para... ...la que sí sabe y conoce de música! ¡Cumbia! ¡Aleguora! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡Fuerita son poquitos! ¡Fuerita! ¡Fuerita la gente de Desconse! ¡Fuerita! ¡Echale a la cumbia! ¡Echale a la cumbia! ¡Esa es una cumbia sabrosa al estilo de Rumba Caliente! ¡Chulo acordeón! ¡Cumbia sabrosa al estilo de Rumba Caliente! ¿Cómo va, roperito? ¿Son las que te gustan? ¡Qué sabor! ¡Cumbia sucaleña! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Y cumbia sabrosa Cumbia del Zócalo Siente el acordeón Baila con sabor Sulta el sol para Este Iván Luciana Su esposa Siempre Guajimalpa, siempre en el corazón Vámonos La que sí sabe, la que sí sabe Vámonos, guarita Ahí va Qué bonito Cumbia Braulio de Azcapotzueco Marquez de San Mateo El sol ya se está poniendo Voy a decir cosa linda Oye, qué cumbia Ya ves que está Siendo y yo voy a decir cosa linda Ya está presente Sandy Llegando, espérame Oye, qué sabor Oye, qué cornavaca Trae la poderosa Echa el spider Ajá Ya ves que está anocheciendo Y yo voy a decir Una cumbia presente Aquí Ni más ni menos En este programa El Zócalo De la Ciudad de México Solamente nos resta una grabación Porque por ni más ni menos El tiempo es corto como yo Y qué mejor en esta gran ocasión Nos vamos a ir Así Rapidito, rapidito Con esta grabación Rápido, rápido, rápido Para que ni más ni menos Hoy Demos paso Por ni más ni menos A el programa Que sigue Aquí En este día Seguimos adelante señores Continuamos adelante Hoy Presencia de Rumba Caliente Presencia de La Idea Aquí En el Zócalo De la Ciudad de México Vámonos con este último número Ese tema que nos dice Para seguir gozando y bailando Para disfrutar en este programa Vámonos pues Salsa pura, pura salsa Nos dice para los buenos bailadores Aquí va Sacaste la de mil ¡Gabriel Invencidad! ¡Suena! ¡Rumba para los rumberos! Aquí traemos ya Sabrosos ¡Ajá! Aquí traemos ya Ese es Simone y el París Sabrosos ¡Rumba para los rumberos! ¡Rumba para los rumberos! ¡Ajá! Con ganas de huarachar Con el ponche Sácalo de la Ciudad de México Sabrosos Con el ponche Para ponerme a gozar Aquí traemos ya ¿Qué cosa? Sabrosos ¡Ajá! Aquí traemos ya Con el ponche Con ritmo muy juguetón Con el ponche Quieres alzar la cintura Con el ponche Cariño en el corazón Aquí traemos ya Sabrosos ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Aquí traemos ya Sabrosos ¡Ajá! Con el ponche Con el ponche Con el ponche Con el ponche Vamos a hacerlo con sabor Ese tata aquí Bucquise el pelón Toda la banda de la Morelos Sabros ¡Socio! ¿Ah? Por versiones inalcanzables De San Juan de Aragón Vamos a gozarla Por Iván el Terrible La banda de Peggy Así se toca con sabor Barrio Azteca San Felipe de Progreso ¡Ahora suave! ¡Producciones Pinocho! ¡Ale suave, Saúl! Aquí traemos ya Sabrosos ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Aaah! ¡Sonerito suena tu bongo! ¡Ale suave! ¡Suena tu bongo! ¡Suénala, suénala! ¡Charbín! La banda de Toluca ¡Vámonos, niño campos! ¡Suena tu bongo! ¡Su mami! ¡Y su esposa! ¡Y sus tres hijos! ¿Todavía son tres? ¡Suena tu bongo! ¡Ah, bueno! ¡Esa casita tepiteña! ¡Señoras y señores! ¡Se botó la rumba caliente! ¡Se botó sabroso! ¡Esa margarita de la luz! ¡Chica solidaria! ¡Ah! ¡Esa es la necesidad para los líderes! ¡Abrós! ¡Viejado José! ¡Vamos a gozarle que estamos! ¡Joy! ¡Aquí traemos ya! ¡Sabrosos cumbachá! ¡Échale que suave! ¡Etraemos ya! ¡Sabrosos cumbachá! ¡Vamos a la banda que nos acompaña de la Panamericana! ¡Dale! ¡Sonerito suena tu bongo! ¡Dale! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Oiga qué sabor! ¡Suena tu bongo! ¡Aterrizó la comitiva! ¡Suena tu bongo! ¡Juanucho, chilita! ¡Suena tu bongo! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suena tu bongo! ¡Ahora, dale! ¡Púsica! ¡A la tornavesa! ¡Púsica! ¡Al sabor! ¡A el sabor de la rumba! ¡Por ahí viene la pulata! ¡Con el bongo! ¡Con el bongo! ¡Todos los chichos! ¡Vamos a gozar la coqueta! ¡Ajá! ¡Vicores, vicores, vicores, vicores! ¡Vale, sabor! ¡Sabrosos cumbachá! ¡Yes! ¡Yes! ¡Con el bongo! ¡Ya nos acompaña! ¡Con el bongo! ¡Mario, yes! ¡Ya nos acompaña! ¡Club Fantasía! ¡Abrós! ¡Caigo mi consentida! ¡Ya está mi consentida presente! ¡Tina! ¡Tongo Lele! ¡Llegaron mis invitados especiales! ¡Ahora, sabor! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito, macondo! ¡Al ratito estamos en la Candelaria! ¡Ya está instalado todo el equipo! ¡Dale bonito, Cris y Jackson! ¡Vamos a gozar la que es sabroso! ¡Chaparrita, lisa y cabachita! ¡Ahora! ¡Se dice! ¡Sonerito, suena tu bongo! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Suena sabroso! ¡Suena tu bongo! ¡Suena sabroso! ¡Suena tu bongo! ¡Rumbo caliente! ¡Estamos en el Zócalo! ¡Suena tu bongo! ¡Oiga qué sabor! ¡Oiga qué sabor! ¡Repica! ¡Este pinocho! ¡Escucha eso! ¡Vale, Sonero y Sandy! Aquí traemos ya ¡Sabroso cumancha! ¡Ajá! Aquí traemos ya ¡Sabroso cumancha! ¡Ey! ¡Y! ¡Ahí! ¡Todo con sabor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y en especial este evento se lo dedico! ¡Donde quiera que estés! ¡Enrique Lara! ¡Ahí! ¡Maracaibo! ¡Ahí! ¡Atilano! ¡Ahí! ¡Y todos mis amigos que se me adelantaron! ¡Ahí! ¡Toda la familia que nos ha echado siempre para arriba! ¡Y por supuesto! ¡Lo más importante! ¡Usted! ¡Ahí! ¡Público! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Se va! ¡Ahí! ¡Dale José! ¡Vámonos sabrosos! ¡Sí señor! ¡Sabroso cumancha! ¡Aquí trae voy a! ¡Trae voy a! ¡Trae voy a! ¡Hícamo! ¡Hícamo señores! ¡Gracias al público solidario! ¡Buenas tardes! ¡Ahora la presencia! ¡Tamina Perea! ¡Vámonos hasta el otro lado! ¡Ya se encuentra presente! ¡Acos! ¡Muy! ¡Hícamo! ¡A mí me mira! ¡Lolví mía! ¡Hícamo! ¡Lolví mía! ¡Muy bien! ¡ lohí! ¡Tamina!